5 y 4 5 y cuarto de la tarde y aquí ventarrón todavía a estas horas ya no hay 50 nudos como cuando nos entra a nosotros pero está está bonito si coincide el viento y la ola a estos que están aquí navegando a la racha ahora ¿qué se siente? aquí hay una escuela de surf que no sé qué enseñarán un día como hoy con chavalillos y niños entrando al agua más bien veo peligroso el tema porque además no puedes pillar así me refiero a los niños que estén aquí aprendiendo no 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 Gracias por ver el video.